... Daros las gracias a todos los que habéis participado. Doy fe de lo que dice Antonio León. Tiene que ser súper complicado elegir entre todas las obras que habéis presentado. Y bueno, yo le doy un mérito a ellos porque, como él ha dicho, es muy difícil decidirse por una o por otra. Invitaros a que el año que viene volváis al certamen de pintura y bueno, vamos a ir diciendo poco a poco los premios que habéis conseguido. Gracias a todos. Otra cosa mientras que deciden lo que van a hacer. Los padres de los niños, que se olviden de lo que tienen que quitar y dejen que ellos estén al lado de la ley. ¿De acuerdo? Bueno, reunidos en la Villa de Nerva a las 4 del día 30 de septiembre de 2023, los miembros del jurado del 22 Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre, Mario León, doña Laura Ciliro, María del Carmen Ramos Romero, Antonio León Ruiz y Francisco José como secretarios, han decidido que los premios a entregar son menciones honoríficas a Evaristo Hurtado Peña. Entrega el premio a Antonio León. Mención honorífica, Federico Plasencia Chacón. Entrega el premio a María del Carmen Ramos. Mención honorífica, Cristina Díaz García, entrega el premio a Laura Ciliro. Mención honorífica, María del Mar Ruiz Pereira, entrega el premio a Rafael Prado. Mención honorífica, Raquel Palomares Rodríguez, entrega el premio al mayor a la menor, Antonio León. premio infantil, Rosario Revelo Victoria, entrega el premio a María del Carmen Ramos. premio a la escuela municipal de pintura, Antonio León Ruiz, Lorena Vázquez Rodríguez. entrega el premio a Antonio León Ruiz, Lorena Vázquez Rodríguez. entrega el premio a Antonio León. Premio Popular, Abraham Pinto Mendoza, entrega el premio Laura Cirilo. Premio Pintor Local, Carmen Alcazar, le voy a dar premio yo. Segundo premio, Laureano González Cortés, entrega el premio Antonio León. Aplausos Primer premio, Antonio Moreno Galeano, entrega el premio Rafael Prado. Aplausos 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 Aplausos